En medio de reclamos a los candidatos al gobierno del estado, el sábado pasado se llevó a cabo la décimo sexta marcha de la diversidad sexual en Guadalajara. Como es una costumbre, las calles del centro histórico se llenaron de curiosos para ver el desfile de las personas que viven la diversidad sexual. Sin embargo, al candidato del movimiento ciudadano Enrique Alfaro fue el más cuestionado por el colectivo Voto Incluyente. En la marcha también se escucharon reclamos a Aristóteles Sandoval y algunos se oponen a que Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto.